RECORTIVE TRANSCRIPT RECORTIVE 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 Desde la derecha, el arquero va... Ve ahí que no me quedó. Es de acá muy larga. Ahí no pasa, ¿dónde crees? Dos manas estamos apretados. Uy, mi choro. No, choro, ve, 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 choro. Ve, 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 ve. Chura. Vamos, vamos, Valencia, que... Tiene que haber dos, no va a haber gente martiria fuerte ahí. Pero estamos a ganar el partido, por tanto en serio. Vamos a tener que poner... ¿Cómo van a la pademán por ahí? Por ahí veo que... Ese es el empate, ese es el empate. Ese es el empate, papá. Ese es el empate, papá. Me llevo el tiro. Ya, gano, gano. Así es, ¿sabes? Esto está bueno. Vamos, muchachos. Vamos a animar este partido. Venga, empieza. Andalperador, que buen tiro de esquina. Es el américa y el nacional que está jugando. América, escondereño y nacionales escondereños. Refrentando a la este delito departamento de Nariño. ¡Ay! ¡Venga, señora! Vamos a empezar a ver... A ver qué pasó con el vagón. Lo que ocurre es que mi inquietud es que yo he leído muchos libros y he observado, pues, que hablan de la discriminación del blanco y el negro. Pero que, según se observa en los libros, que Adán y Eva eran, pues, blancos, no bien blancos, pero eran blancos. Entonces, mi inquietud es que ellos eran blancos y fue la primera pared y todos somos descendientes de ellos de dónde salió el negro. ¡Vamos! 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 Patricio Patricio como armonía a nuestro pueblo, nuestro río, que el que viene aquí se baña, adquiere un año más de vida porque es agua de la salsa y si se va muy al fondo tiene que tener mucho cuidado porque pronto se vaya a salir ahogando porque se le pega mucho oro en el cuerpo. ¡Suscríbete al canal! ¡Bien hermano! ¿Cómo amaneció? ¡Qué más de bueno! ¡Denme la mano! ¡Ahora de por acá! ¡Ahí! ¡Siento de ahí! ¡Qué más de bueno! ¿Bien? ¡Bien! 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 ya con fundamento nosotros le colaboramos y ya no vamos a seguirle colaborando más a ningún equipo así sea de la región, ya vamos por lo nuestro queremos también alcanzar al millonario que dice que tiene 3 estrellas ya se aplastó ahí con ya se arrimó a los 20 y pico de años digamos, los aprendió a nosotros o sea, viejos tiempos, siguen viviendo los viejos tiempos no, pero ahora me metió en los otogonales para que los hinchas hayan que decir que van a ser campeón que sea campeón, ¿a dónde? si eso no aguanta una, dos patadas y fuera el mejor equipo en el país, aunque digan lo que digan, ha sido millonario en ese tiempo coger una estrella era de año a año ahora ha sacado realmente nosotros digamos, 26 estrellas no, tenemos 13 estrellas, y si nos han matado a Ortega en ese partido que hubo la muerte, pues nosotros tenemos 14 entonces ya, 14 y 14, ya han 28 estrellas que nosotros teníamos, ya acuerda a lo que está ahora, que cada 6 meses es una estrella cada 6 meses es una estrella por lo que esos caleños hablan tan tapado que ya no van a alcanzar que falta una estrella pero de esa forma ya, es un partido guerriado una copa que guerriaba verdaderamente año a año año a año, enero a diciembre en Iskouante, el fútbol se vive con una intensidad impresionante porque la gente sufre por su equipo aquí hay gente que cuando el equipo pierde no come, lloran por lo menos los equipos que más hinchadas tienen son el América, el Millonario el Cali y el Atlético Nacional yo particularmente el fútbol lo vivo muy apasionado hace 7 años que estoy por acá llego de un pueblo llamado San Andrés de Cuerquia, Antioquia nos vinimos para acá porque hubo un amigo de mi esposo Germán nos dijo que por acá la vida pues era muy buena que nos iba a ir muy bien, que nos vinieramos que vendiéramos todas las cosas que teníamos cuando llegamos vimos que no era real como él nos había contado pero bueno, tocó salir así y adelante así entonces le preguntamos que había la alergia dijo que a las 6 de la tarde llegaba que donde estaba el agua que el agua ahí estaba en el río que el local que el local los les ocupaban unos 3, 4 meses después entonces nos tocó quedarnos allá viviendo con él y vender la mercancía que traíamos pues sí, mi papá los llevaba a nosotros los 4 de diciembre que aquí se le ve 4 de diciembre con música de arrullo pues llevaba a nosotros muchachos a aprender a tocar y él nos decía pues hay que aprender a tocar uno sí, uno oía que decía y uno oía y ya pues como nosotros somos de raza de gente cantador que es de mi abuela mi papá ella y ahí sigo yo ella es mayor que mí entonces nosotros todos seguimos esa era entonces pues a mí me gustó bastante la música y hasta ahora yo he salido a Cali he estado en Pasto Guapi Charco todos he estado tocando como vocalista y mi hermana ella también es vocalista pero a ella más le gusta el respondido y a mí me gusta la vocalía